Llorar, llorar, llorar Cuando el cariño tiene que acabar Cuando le ha dado todo el corazón Tan enamorado y sin condición Llorar, llorar, llorar Cuando es difícil soportar su adiós Y en mi pensamiento tenga que vivir El triste momento que te vi partir Y cuida aquella flor que un día te regalé En ella encontrarás que no te olvidaré Recuérdalo muy bien, siempre estaré pensando en ti Y cuida aquella flor que un día te regalé En ella encontrarás que no te olvidaré Recuérdalo muy bien, siempre estaré pensando en ti Llorar, llorar, llorar Cuando el cariño tiene que acabar Cuando le ha dado todo el corazón Tan enamorado y sin condición Llorar, llorar, llorar Cuando es difícil soportar su adiós Y en mi pensamiento tenga que vivir El triste momento que te vi partir Y cuida aquella flor que un día te regalé En ella encontrarás que no te olvidaré Recuérdalo muy bien, siempre estaré pensando en ti Y cuida aquella flor que un día te regalé En ella encontrarás que no te olvidaré Recuérdalo muy bien, siempre estaré pensando en ti Recuérdalo muy bien, siempre estaré pensando en ti Y cuida aquella flor que un día te regalé Y cuida aquella flor que un día te regalé En ella encontrarás que no te olvidaré Recuérdalo muy bien, siempre estaré pensando en ti Y cuida aquella flor que un día te regalé En ella encontrarás que no te olvidaré Recuérdalo muy bien, siempre estaré pensando en ti Música